Puebla, la excandidata a diputada local en el Distrito 17 de Puebla por nueva alianza, PANAL, Ana Sofía Orellana se puso en la mira de la polémica desde que inició la campaña electoral de las elecciones pasadas del 1 de julio. También puedes leer, busca ser diputada y para lograrlo hace campaña en Tinder ya que de acuerdo con lo publicado por el debate, la joven política lanzó parte de su campaña a través de Tinder, una red social que sirve para concretar citas y ligar. Hoy se hace presente en la revista Playboy. También puedes leer, ellas son la excandidatas más guapas de Puebla que buscaban tu voto. En aquel entonces Ana Sofía Orellana se dejó ver en Tinder haciendo proselitismo con fotografías en traje de baño. En las últimas horas, la propia excandidata al Distrito 17 de Puebla ventiló en sus redes sociales su participación con la famosa revista para caballeros Playboy. En su cuenta oficial de Twitter publicó un video, mismo, que acompañó con un texto el cual anunciaba ser la invitada de Playboy México. Hoy soy la invitada de arroba Playboyms para recibir a arroba Gawol Sam, un gran equipo, dice la publicación, en esta nota, Puebla Ana Sofía Orellana Playboy.